Y vamos a llegar a esta gasolina. Vamos a ver, vamos a ver. Que nunca se sabe, que nunca se sabe. ¿Te quedas o te bajas? Muy bien. ¿Ya paraste aquí? Voy a parar ahora. Vamos a ver. Vamos a ver. Es que ya iba a morder el caramelo. Es algo que hago automáticamente. Y no hemos salido todavía. No es que yo quiera. Es algo que hago automáticamente. Vamos a ver. 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 Que llegue más a un disco allí. Vamos a ver. Ya lo partí. i hope i don't play the guitar i hope i don't play the guitar i hope i don't play the guitar